Hola mis hermosuras, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidos a mi canal Para el diseño del día de hoy vamos a estar utilizando estos esmaltes semi permanentes Aquí les estoy mostrando entonces los tonos y recuerden tomar captura para que puedan adquirirlos mucho más fácil Voy a estar haciendo una mezcla entre el color rosado y el esmalte blanco para que me quede un rosadito más pastel Con ese voy a estar trabajando, también voy a estar utilizando un esmalte fucsia para trabajar un francés Vamos a trabajar entonces con esta base que les mostré inicialmente, vamos a dar una capita Y vamos entonces a utilizar este pincel de detalle y vamos a comenzar haciendo este relleno Una línea semicurva y la vamos a rellenar en la parte de zona de cutícula Y en el borde libre de la uña vamos a hacer otra línea semicurva y la vamos a rellenar completamente De esta manera nos debe de ir quedando Luego vamos a tomar esmalte blanco una vez habiendo lavado el pincel Vamos a tomar esmalte semi permanente blanco y vamos a hacer un francés tradicional en esta uña del dedo meñique Vamos a rellenarlo muy bien y luego vamos a estar haciendo un francés también tradicional en la uña del dedo medio Utilizando esmalte fucsia Ustedes pueden utilizar cualquier marca de esmalte que deseen Yo en este caso estoy utilizando algunos de latin y otros de organic Terminando de gastarlos La verdad quiero quedarme con la marca de latin Me parece que es una marca muy buena, económica y pues dura bastante en las uñas Entonces se la recomiendo bastante Vamos a utilizar estos gliders que les mostré Ya apliqué una base para poder adherir los gliders Las colitas de sirena y la estrellita Vamos a irlos adhiriendo de esa base estando completamente húmeda Y con este pincel vamos tomando los gliders Y las colitas de sirena ¿Cómo las tomo yo? Humedeciendo un poquito el pincel en la misma base que se aplicó sobre la uña Lo untamos a la puntita un poquito Y ya vamos tomando cada elemento que vayamos a ir colocando Bueno, una vez que lo tengamos así Vamos a curarlo en la lámpara para que quede completamente estático Recuerden que cada uña que yo voy trabajando la voy curando en la lámpara Si no que yo no se los muestro aquí para que no quede el video como tan demorado No quede tan largo Entonces yo omito esa parte Pero entre cada diseño que se hace se va curando en la lámpara por 30 segundos Aquí entonces una vez que ya apliqué el top coat en todas las uñas Y matifique, perdón Y encapsulé la uña de los gliders Recuerden que esa la pueden encapsular con gel de construcción O con top coat dando 3 capitas o 2 capitas Ahora con painting gel rosadito estoy haciendo esas linecitas gruesas Para que se vea como este tipo de efecto que se ve súper bonito Y así ya nos va a quedar, nos va a quedar completamente en relieve Se va a quedar sintiendo porque recuerden que ya aplicamos el top coat Entonces cuando ya aplicamos el top coat y trabajamos con painting gel Lo que se va formando es un alto relieve Que se ve súper bonito Entonces aquí estoy terminando de decorar esta uña con estos destellitos Miren qué bonito se ve Y vamos a colocar unos punticos con ayuda de un palito de naranjo Para que queden mucho más finitos con la parte de la puntica También voy a estar colocando aquí otros punticos más Para terminar de dar como más detalle a esta hermosa decoración Luego llevamos a la lámpara y curamos por 60 segundos Y una vez que saquemos de la lámpara Miren qué espectaculares quedan estas uñas Me encantó este diseño Espero que a ustedes también Recuerden regalarme un like Suscribirse a este canal Y dejarme su opinión aquí abajito Un besito y nos vemos en un próximo video